Y hoy mamá la remasca y como la ve con Pagüero Amigos si radio escuchas no le cambien de estación Les pido escuchar mi canto dedicado a un locutor Le apodan Mando Mándote en Green Bios y en Charlot Marzo del año 2000 llegó a Norte Carolina Trabajó en empacadora, la plata no le rendía Soñaba ser locutor, la oportunidad vendría Comenzó en la movidita, en la radio del Kiosán Fue en Houston, Norte Carolina preparado a improvisar Hoy dice el compa Mándote, tus sueños puedes lograr En la líder de Alex Ruiz, Armando también triunfó Y en la nueva de Green Bios, sus sueños ya realizó La 103.9 FM se oye mejor Y nos vamos hasta Guerrero, allá por las playas de Acapulco Con el conjunto diamante norteño Lo ven en mejores antros, en fiestas y jaripeos Mándote en el party show, es orgullo de Guerrero El perro Rufo y la nena, sus mejores compañeros Armando siempre optimista, a todos sabe escuchar Personas que lo conocen, sé que no desmentirán A su amigo Eric Manjares le agradece su amistad Es un hombre muy alegre, le gusta escuchar corridos Con el diamante norteño, brindando con sus amigos Arriba todos los cochos y mi guerrero querido Bonito todo mi estado, extrañoso amanecer Barra vieja de Acapulco, la quebrada y más riqueza Besos del compa amándote para ustedes les cante